En la primera Noche Caliente no me fue muy bien, pero para esta Noche Caliente voy a hacer algo mejor. Voy a enseñar no tanto como la maestra. El ritmo para esta Noche Caliente es una rumba freestyle. Va a haber mucho cachondeo, si vamos a arrimarnos nuestros cuerpos. La canción es muy romántica, es la canción de Algo Más, de La Quinta Estación. Ya no puedo más. Estoy a punto de perder mi virginidad con mi bailarín, están muy calientes.